El día de hoy ha parido una chanchita y eso voy a dar una comida Un poquito de sal que cocine como nuestra comida Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy voy a preparar una rica cuchicomida Así es que acompañen amiguitos El día de hoy ha parido una chanchita y eso voy a dar una comida Como dicen, una dieta ya Voy a tostar cebadita y voy a moler y voy a cocinando Voy a dar porque ella durante 15 días no come nada de otras comidas heritosas Porque hace mal, voy a tostar y voy a cocinar, ahí voy a dar Así es que acompañen amiguitos Voy a tostar aquí en este tiestito la cebada Porque tostando es mejor para que caliente la chanchita ahora que está en estos fríos Voy a tostar Aquí está la cebadita Como no tengo un tiesto grande, voy a tostar en un tiesto pequeñito Ya está la cebadita, voy a sacar vuelta para moler rapidito Ya estoy rompando Este voy a tostar, voy a moler para cocinar vuelta ya el arrozito Solo se saca la tierra nomás como es para chanchito Así no se refriega nada, solo voy a enfriar nomás para que enfríe para moler rapidito Voy a parar la ollita para cocinar hasta yo moler el arrozito para que esté ya cerca de hervir el agua Porque chanchita ya está con hambre Ahí se vuelve, voy a enfriar la cebada para moler Ahí se voy a moler rapidito Ya acabo de moler, ahora sí voy a cocinar vuelta ya Ya puse el agua a quitar bien Ahí se voy a moler para cocinar Ahí se ya cuando hierva vuelta voy a poner una picando unas col verde Porque ese sabe sentar leche de la chancha Porque cuando recién pare siempre se da una comidita Cocinando uno mismo Porque ellos comen solo de dieta hasta 15 días Yo así se cuidar así a las chanchitas cuando pare Ahí crían gordos, gordos las guaguas Así es que así harán amiguitos, harán de cebadita, arrozito cuando tengan una puerquita Porque yo no acostumbro al balanceado que sabe vender Yo mejor todo esto la cebada, todo esto hago arrozito y cocino y doy Ese es el mejor alimento para las chanchas Ya tengo la colcita, voy a picar hasta que durante que hierva la olla Con todo chanchito ya se pica porque eso es bueno para los animales Bien cocinadito Para las chanchas recién paridas de esto damos Ya está ya hirviendo, voy a poner la colcita que cocine Y si vuelta voy a poner salsita Y como se hace la comida para nosotros con sal, con cebolla, con zanahoria Para que siente leche de la chancha, para los hijitos Para la chanchita voy a poner cebollita, para que cocine bien sabrosito, que coma con gusto Y si cocinas así con cebollita, con zanahorita Con todas estas hojitas de la cebolla, cocinado venga de una, come Zanahorita, tanopelo, nada para chancho, así pongo nomas a cocinar Aquí tengo las hierbitas para que salga más leche y se ponen las colantitas con todo tronco Ya está ya todo picadito, ya está hirviendo, voy a poner para que cocine bien Ya voy a poner un poquito de sal, un poquito de sal Que cocine como nuestra comida Voy a ver si ya está para sacar Ya hirve bastante, ya la colcita las huevos, ya está Ya está ya ñutito, suadito para que coma la chancha Y ahí si ya voy a sacar nomas, ya está de color de sopa Ay caray, como burra nos cocinamos, bastante Quizás enfríe, afuera sacando voy a hacer enfriar Y aquí está el platito de la chancha, ahí voy a poner para enfriar Porque quemándoga no sabe valer dar de comes porque tiene que enfriar bien Para dar de comes porque ya desde mañana ya está con hambre Aquí en este vientito voy a enfriar la comida de la chancha Puta, quizás voy a enfriar ahora Ya está ya la comidita ya enfriadita Voy a poner a la chancha que coma Levanta, levanta Cholis Ahí se ve cómo come Comida de bien dado a luz Eso se da a la puerta comida de arrocito de cebada con colcita Ese sienta hasta la leche para que engorde los guauitos que crezcan bonitos Que no sean chiquititos Bonito que críe Estoy contenta con la chancha que aparita Estoy feliz con mis chiquitos chanchitos Bueno amiguitos hasta aquí ha sido este video Espero haya gustado Y bendiciones para todos Chau, nos vemos en otro video